El tiempo pasa, el viento sopla, las nubes vuelan Pero no hay señas de ti mi niña Donde te has ido, vuelve conmigo Tú me haces falta, la tarde cae, el sol se aleja La noche llega y desaparece Como tu amor, no dejo huella Pero tu ausencia, si me lastima, entiéndelo Mándame aunque sea una aplicación Para llenarla con mi corazón Y en la parte de recomendaciones Te escribiré poesías y canciones Que me inventé para reconquistarte Y palabras más dulces para amarte No volveré a discutir como antes Seré el mejor amigo y fiel amante Vuelve por favor, te quiero mi amor Tú me haces falta Mi primavera, sin tu presencia Será tormenta, será tormenta de hielo que quema Este verano, sin tu cariño Va a convertirse en invierno frío Mándame aunque sea una aplicación Para llenarla con mi corazón Y en la parte de recomendaciones Te escribiré poesías y canciones Que me inventé para reconquistarte Y palabras más dulces para amarte No volveré a discutir como antes Seré el mejor amigo y fiel amante Vuelve por favor, te quiero mi amor Para mí eres tú Este verano, baby, yo sin tu cariño Tú me haces falta Va a convertirse en un invierno solo y frío Falta el abrigo Queda tu piel Quiero tu nefra y sabor a miel Este verano, baby, yo sin tu cariño Va a convertirse en un invierno solo y frío Falta el abrigo Queda tu piel Quiero tu nefra y sabor a miel Mándame aunque sea una aplicación Para llenarla con mi corazón Y en la parte de recomendaciones Te escribiré poesías y canciones Que me inventé para reconquistarte Y palabras más dulces para amarte No volveré a discutir como antes Seré el mejor amigo y fiel amante Vuelve por favor Vuelve por favor, te quiero mi amor Tú me haces falta Vuelve por favor, te quiero mi amor Tú me haces falta Vuelve por favor, te quiero mi amor Por favor, vuelve por favor, te quiero mi amor Vuelve por favor, te quiero mi amor Vuelve por favor, te quiero mi amor